Dios les bendiga mis hermanos, damos muchas gracias a Dios por nuevamente esta oportunidad que nos brinda de presentar nuestra clase y estamos en nuestro estudio número 17, estamos basado en el tema equipando y sean los santos para el ministerio. Para los que no tienen su expositor, estamos basados en la base bíblica en Lucas capítulo 8 del 4 al 15, en esa base bíblica estamos basados. Hoy vamos a estudiar, dice, preparación de los suelos para la siembra espiritual. Gloria a Jesús. Tenemos nuestro pensamiento central, dice, la semilla divina siempre es eficaz. Las fallas están en las clases de suelo y en los métodos de siembra. Nuestro texto abrió, dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Lucas 8, 15. Como siempre, saben hermanos, tenemos siempre tres objetivos y nuestro primer objetivo dice reconocer el poder de la palabra de Dios en la siembra evangelística. El segundo, ser sensible, dice, al Espíritu Santo para analizar los corazones de los oyentes. Nuestro número tres, dice, salir al campo, preparar el terreno y sembrar bien la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer nuestra lectura, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó por el camino y fue ahoyada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oído para oír, oiga. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y la quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la tierra, dice, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y el tiempo de la prueba se aparta. Los que cayó sobre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. A los que cayeron en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Gloria a Dios. Entonces estamos, como les decía, en nuestra clase número 17 y dice preparación de los suelos para la siembra espiritual. Hoy vamos a hablar de las parábolas, de una parábola y vemos aquí que la diferencia en el proceso de la siembra es la semilla, el sembrador y el método de sembrar es exactamente igual también con lo que es en lo espiritual, pero aquí lo que vamos a ver, la diferencia en la producción de frutos se debe a las distintas clases de tierra o terreno en que se realiza la siembra. Entonces, como vamos a hablar sobre la siembra, dice, nosotros nos podemos preguntar, nosotros como personas, verdad, y buscar respuestas, pero la podemos hallar en la palabra de Dios de cómo podemos nosotros aplicar esa intervención divina y a nuestra, a la nuestra siembra, a la siembra que nosotros hacemos espiritualmente para que sea eficaz. Cómo nosotros podemos obtener esa respuesta o cómo podemos ver que se tiene que ser intervenido a través del espíritu. Entonces, como nos podemos dar cuenta, Jesús le gustaba hablar siempre en parábolas o no es que todo tiempo, pero le gustaba usar muchas parábolas para hablarle a aquellos que le oían. Si nos damos cuenta, estuvo hablando de la semilla de mostaza, una parábola de la semilla de la mostaza. También habló del buen samaritano. Siempre quedaba algo para que diera a entender y comprender. Siempre le gustaba hablar en parábolas. Entonces, también hubo otro en que le habló, hablaba del mayordomo infiel, también. Y también había otro en que, o hay otro que habla de sobre la, el corazón. Todo esto lo podemos hallar en Lucas 5, 36 al 39, en Proverbios 4, 23, en Lucas 10, 10, del 30 al 37 y del 13, del 18 al 21. Todas estas clases de tipos de parábolas usted puede encontrar. Pero hoy vamos a hablar una de ellas y se trata de la semilla, la parábola de la semilla y de la siembra. Entonces, nuestro punto número uno que vamos a hablar en esta hora dice análisis de la siembra y los suelos en la evangelización. Lucas capítulo 8 del 4 al 10. Y el inciso A dice, la siembra de la palabra es tarea de todo creyente. Que es el 5, capítulo 8, versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla. Dice, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue ahoyada y las aves del cielo la comieron. Entonces, dice, aquí podemos ver que la evangelización consiste en sembrar la semilla espiritual, la semilla que es la palabra de Dios. Nosotros cada que salimos como hijos de Dios y nos encontramos a alguien que pone el sentir en nuestro corazón al Señor, su espíritu, entonces hablamos del plan de salvación o le hablamos de quien es Dios. Es la manera en que nosotros sembramos esa semilla que es la palabra de Dios. Entonces, una comparación perfecta dice, de ambos procesos registran la misma serie de pasos. O sea, hablando en lo espiritual como uno y también en lo que es sembrar literalmente la semilla. Dice, la preparación del terreno. Esos son todos los pasos que uno hace cuando va a sembrar la semilla. Entonces, primero prepara el terreno, luego coloca la semilla, el periodo de la germinación, la aparición de una nueva planta, el tiempo que va creciendo y cuánto tiempo tarda en dar su fruto. Entonces, esta parábola pues presenta una lección fácil de entender y muy clara para la adaptación de cada uno de los que lo escuchan. Entonces, cada uno de los que conocen un poco de cómo sembrar y todo, tiene que saber cómo se va a tener que preparar la tierra. Por eso dice, analiza el terreno, si es que está correcto, si es que es parte o lugar que se pueda sembrar. O se puede tirar ahí la semilla, pero también así, de la misma manera no pueden hacer si no es un terreno que va bien para la semilla. Entonces, pero ahora una pregunta, ¿quién es el sembrador? Sabemos que el sembrador es todo aquel cristiano que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y es obediente al Señor. ¿Por qué? Porque si es obediente al Señor, sabe y entiende y puede uno mostrar que ha obedecido los mandamientos, conoce la palabra y que lo que tiene la persona va a sembrar la semilla, que es lo que ha conocido del Señor. Entonces, tiene que ser un hijo de Dios, un cristiano obediente el que puede o quien es el sembrador. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos por salir a sembrar? Recuerden que nos tenemos nosotros como cristiano una responsabilidad de ir y predicar el Evangelio. Dice, a toda criatura y aquel que creyere será salvo, más el que no creyere será condenado. Entonces, todos los que han sido hijos de Dios lavados con la sangre de Jesucristo son los que salen a sembrar la semilla. Amén. Entonces, tenemos que cada uno salir a sembrar. Entonces, pero cada vez que uno sale a sembrar, tiene que salir a buscar ese campo fértil que tú dices, aquí puedo hablar, sé que aquí lo va a recibir o aquí va a crecer o aquí va a guardar la palabra. Entonces, uno tiene que saber dónde también. Oye, no podemos nomás darle así. Hay unos que totalmente te pueden decir todo lo contrario en lugar de recibirlo. Sabemos que Jesús dice que siempre andaba por las orillas del mar, por las sinagogas, por el templo, sinagogas o sitios donde él sabía que la gente frecuentaba mucho. Entonces, sabemos que Jesús andaba por esos lugares, en las plazas. Dice, buscando a ver a quién darle sanidad. Y la gente nada más sabía que Jesús iba pasando por ahí también. Ellos corrían en busca de Jesús para un milagro sobre su vida. Gloria a Jesús. Entonces, ¿cómo uno puede poseer la semilla? O ¿cómo poseemos la semilla? Dice la palabra que el sembrador salió a sembrar su semilla. O sea, yo voy a ir a sembrar algo que yo tengo, que es mi semilla y que es la palabra que yo he recibido. Tenemos que dar, como dice la palabra, dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Si no tenemos la palabra, si no tenemos y no hemos entendido el plan de salvación, no vamos a poder ir a sembrar esa palabra. No vamos a poder ir a sembrar esa semilla. Entonces, ¿quién es el que posee? El que ha recibido también y la ha guardado y el que ha tenido un conocimiento de Jesucristo, un conocimiento de la palabra y ha sido organizado de la palabra de Dios y sabe cómo cultivarlo en los corazones. Entonces, cada uno, como hijo de Dios, tenemos que saber cómo cultivar esa semilla, cómo sembrarla. Muchas veces te topas con personas que necesitan con tanto amor. Tú no nada más puedes ir a decirle, Cristo te ama y reprendiéndolo y todo. No, tenemos que aprender cómo ir a sembrar esa semilla organizadamente, dice. O sea, también tenemos que saberlo. Amén. Entonces, aquí en Isaías 55, 10, 11, dice este, lo voy a leer porque me gusta. Dice, porque como desciende, dice, de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, dice que así es la palabra de Dios. Como desciende la lluvia, riega la tierra. Hay veces que hay tierras tan duras, pero cuando cae la lluvia empieza a suavizarse, empieza aún si ya está la semilla sembrada, empieza a brotar. Entonces, así dice que es la palabra de Dios en donde cae, donde se siembra, donde se deposita, empieza a trabajar y dice que su palabra nunca vuelve vacía. ¿Por qué? Cuando uno siembra en el corazón del ser humano, Dios a través de su espíritu empieza a trabajar. Gloria a Jesús. Entonces, el inciso B dice, hay que conocer los distintos suelos espirituales. Capítulo 8, del 5 al 8. Dice, junto al camino, aquí cayó en el camino, ya lo leímos anteriormente. Dice, este es el terreno que endurecido del camino representa esas vidas que a fuerza de tanto pecar, de tanto negar a Dios, de tanto dudar de Dios, se han hecho impermeables. Es como una chamarra cuando te pones que está lloviendo y te pones uno que dice especialmente para la lluvia, para que no me entre la lluvia. Dice que estos tipos de los que cayó en el camino, este es el tipo de hombre, de ser humano que por tanto pecar, por tanto dudar o negar a Dios, que ya de todo lo que hacen, viven, que cuando les hablan de la palabra es como ponerse una chamarra impermeable que no le entra nada, no le cae, no le riega, no le humedece, ni siquiera la lluvia divina del evangelio. La semilla, por eso le cae, pero en sus corazones, pero a la misma vez es obviada, quiere decir pisoteada. Y ha sido tal vez su vida también muy pisoteada, tal vez por los desprecios o devorado por el enemigo sus pensamientos. Y el enemigo usted sabe que va a buscar la manera a evitarle, a dar, a entender el plan de salvación. Entonces, si sabiendo que este, digamos, un corazón así de duro, que ya no le entra ni la lluvia, el enemigo más se va a aprovechar para que no oiga, ni siquiera le entienda la palabra de Dios, para que el propósito del enemigo es para que nunca se convierta o para que no busque del Señor. Ese es uno de los que cayó, dice, junto al camino. Ay, perdón. Entonces, el dos que dice que cayó sobre la piedra. Entonces, la tierra superficial, dice, es aquella que recibe la semilla y la hace germinar, pero luego deja secarse. O sea, ¿por qué? Porque carece de humedad, no es regada, no llega a, como dice, a seguir ministrando su vida con la palabra. Son los que se emocionan por un ratito, están bien contentos, están alegres, pero al rato pierden ese interés de seguir buscando al Señor o seguir oyendo su palabra. Entonces, son personas que quieren hacer las cosas, pero luego, luego se desalientan. Por eso en Santiago 1.6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada, dice, por el viento de un lado a otro lado y es echado por un lado y por otro lado. Entonces, así es el que cayó sobre la tierra, la piedra, porque no le entra la humedad, no se sigue regando. Entonces, luego, luego pierde su interés en servir al Señor, a seguir adelante. Entre los espinos es el número tres, dice, entre los espinos. Esta es la semilla que representa a los que se convirtieron a medias. Estas son las personas que oyeron el mensaje, les gustó y parece que lo vieron bien, ¿verdad? Dice, lo aceptó muy bien y le gustó muy bien. Sin embargo, a pesar de su intento de haber recibido, a pesar de su intento inicial, dice, no cortan esas conexiones con los amigos y esas costumbres. Muchas veces es cuando uno acepta a Jesucristo, tiene que a veces que dejar esas malas compañías, esos que dicen, ay, ¿a poco ya eres cristiano? Y buscan la manera de cómo hacerte volver a hacer lo que te gustaba hacer o te buscan a envolverte nuevamente en la vida en que tú andabas. Entonces, estas son personas, dice, que los del destino es que se convierten a medias. ¿Por qué? Porque no corta conexión con lo que lo va a llevar a arrastrar, a dejar eso que escuchó del plan de salvación o de la palabra. No, no dejan esas malas costumbres que estaba acostumbrado a hacer, que no eran agradables para su vida. No cortan amistades que los va a llevar a arrastrar a lo que cometían antes. Entonces, muchas veces tendrían que dejar hasta sus amigos, que dicen ser amigos, pero tú sabes que eso te lleva a hacer lo que no deberían de hacer. Entonces, y siguen a esas costumbres antiguas. Entonces, y como se puede decir, dice, que no destripan o como dice uno, de todo aquello que les podría o les puede apartar del Señor. Entonces, es entreespino. ¿Por qué? Porque no quitan o no dejan o no se separan o no se apartan de aquellos que les lleva a volver a dudar y a no servir al Señor. Dice que estos son los creyentes que no se santifican. ¿Por qué? Porque necesita uno, después de aceptar al Señor, seguir santificándose a través de la palabra. Pedirle a Dios que nos ayude, pedirle a Dios que le ayude, que siga adelante. Entonces, por eso llegan a medias, porque no se siguen santificando. Dice que por no haber estirpado, ese completamente y radicalmente de su vida, las raíces o las raíces de maldad que acaban por perder su poca fe. ¿Por qué? Porque es a veces tenemos que despojarnos de aquello que podíamos ver antes que nos ayudaba según o teníamos según haciendo o viendo, pero que sabemos que en Cristo somos una nueva criatura y todo tenemos que dejar. Entonces, y hacen que todo eso por no dejar, pierden su poca fe que lo han recibido. Entonces, y sobre todo más en los intereses de la vida, en los afanes del mundo. ¿Por qué? Porque pues, dice, ¿cómo voy a dejar todo aquello que yo antes hacía o vivía, si me gusta? Compromisos que vienen ahogando su poca fe o su, se puede decir, su débil fe. ¿Por qué? Porque no siguió ministrándose, no siguió llenándose, no siguió santificándose. Pero el cuarto dice que cayó en buena tierra. Entonces, en la parte de la semilla que cayó en buena tierra y que creció, se fructificó en abundancia. Nos recuerda que no todos los esfuerzos son en vano. Esto nos da a entender y nos recuerda que no todo el esfuerzo es en vano. Al ver que, digamos, nunca se llega a dar a una persona que tú le hablas o que nunca llega a la iglesia una que tú le hablas. No podemos decir y pensar que ha sido todo en vano porque hay una que cae en buena tierra y da su fruto, se fructifica. Y aunque muchos rechacen, hay algunos que guardan la palabra de Dios. Entonces, eso nos alienta a seguir sembrando la palabra, seguir sembrando el plan de salvación, seguir llevando el evangelio, aunque pareciese que no vemos, como dice uno, el fruto o la recompensa o el esfuerzo que uno puede decir, no, pues yo siempre ando hablando, siempre ando diciéndoles, pero yo no veo quién llegue o yo no veo quién de verdad lo guarde, no veo quién de verdad sirva al Señor. Entonces, no nos desanimemos. Hay uno que de todo que uno siembra de la palabra, hay alguno que sí se llega a producir. Y me recuerda de a veces cuando antes, hace mucho teníamos silos, no todos llegaban a la iglesia. Y cuando se iban, porque llegaban en este estado portemporal, porque trabajaban en el campo, entonces llegaban nada más a los silos, ciertas, muchas personas se puede decir, pero no todos llegaban a la iglesia. Y pues siempre sabemos que cuando se iban a otro estado pensábamos que a lo mejor no seguían sirviendo al Señor o no seguían buscando al Señor. Pero muchas veces recibimos llamadas de decir, salúdeme a la pastora, salúdeme a tal líder, dígale que yo también estoy sirviendo al Señor aquí también. Y eso nos alentaba, nos daba gusto porque decíamos, oh, qué bueno que está sirviendo al Señor. Pensábamos que cuando ya se iba a este lugar, ya no iban a seguir, pero cuando se cae en esa palabra o esa semilla en buena tierra va a ir dando fruto, va a ir creciendo. Amén. Gloria a Jesús. Entonces no nos desanimemos y que sigamos dando esa palabra. Tengo que regarme porque me ando secando. Entonces veamos el inciso C. Dice, el Señor revela sus secretos a los que creen. Ese es el 8, capítulo 8, 9 y 10. Dice, y sus discípulos le preguntaban diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los que? Pero a otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces aquí les pregunta a sus discípulos ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué nos das a entender? Aquí hay mucha gente, usted sabe que aunque miraban los milagros, aunque oían al Señor, no les entendían. No querían reconocerlo, ni aunque miraran tan grandes milagros. No podían ver que era el Mesía quien llegaba. No podían ver que era el Mesía que había sido el enviado. No podían mirar. Al contrario, negaban y buscaban la manera de cómo acabar con Jesús. Por eso les decía a ustedes, les decía a sus discípulos, a ustedes. Se les ha dado a conocer los misterios del reino de Dios. Pero a otros, aunque les hable, ni van a entender. Y aunque oigan, ni van a comprender. Aunque vean, ni van a ver. O sea, podemos ver que muchas veces podemos ver el milagro de Dios. Y ni siquiera así podemos ver quién es Dios, ni conocer quién es Dios. Sin embargo, aquí lo que nos da es vemos el privilegio que tenemos de nosotros como hijos de Dios, que se nos enseña, se nos muestra, se nos hace ver cómo es Dios, qué tan grande es Dios a través de su palabra. Y muchas veces podemos entender que tiene que ser espiritualmente, con oído espiritual para entender a Jesús, para entender su palabra. Y eso me recuerda mucho que, digamos, hace mucho me decían que tenía que leer la palabra. Lo único que yo me acuerdo es que nunca me dijeron que al leer la palabra Dios iba, como dice, mostrarte cosas tan lindas, o saber cosas lindas, o aprender de cosas lindas. No. Yo solo me acuerdo que me decían, si no lees la palabra, te va a ir mal. Eso es lo que yo sí sé que tengo bien presente en mi mente. Que si tú no lees la Biblia, yo entendí mal a lo mejor. A lo mejor no se me explicó bien, o a lo mejor yo no lo entendí. Pero lo que yo sí puedo decir es que yo leía por compromiso para que según yo no me fuera mal, y nunca entendí ni una palabra. Pero eso es tan verdad porque dice que la palabra para que se entienda, para que lo puedas a entender, comprender y o retener, tiene que ser a través del Espíritu Santo. Tenemos que ser a través de la iluminación del Espíritu Santo para entender los misterios de Dios. Pero si estamos en la iglesia, no ponemos atención, aunque estamos oyendo, no comprendemos. Estamos viendo y ni siquiera queremos ver. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces estamos desconectados, estamos distraídos, estamos en nuestro propio mundo, estamos ahí, pero nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro todo no está presente. Entonces, nunca se va a llegar a entender. Por eso, cuando estamos en la iglesia, tenemos que pedirle Espíritu Santo, ayúdame a entender, ayúdame a retener, ayúdame a recibir. ¿Para qué? Para que lo que Dios quiere hablar de nuestra vida, nosotros podamos entenderlo. Y eso es lo más lindo. Por eso le decía a sus discípulos, a ustedes se les ha dado el, como dice, el privilegio de poder nosotros a entender los planes, la palabra de Dios. Y eso es maravilloso. Entonces, eso podemos entender que tiene que ser a través del Espíritu Santo. En un versículo de 1 Corintios 2.14 dice, pero para el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque tiene que ser a través del Espíritu Santo para que pueda comprender. Entonces, el hombre natural no puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él o para ellos son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir a través del Espíritu. Tiene que discernirse espiritualmente. Entonces, podemos nosotros gozarnos y alegrarnos de tener ese privilegio de que cuando tú lees la palabra y tú le dices, Espíritu Santo, muéstrame, enséñame. ¿Qué quiere decir eso? Y el Espíritu te ayuda. Y eso es una gran bendición. O se puede decir, como dice aquí la palabra, es a vosotros os les he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Y eso es maravilloso. Entonces, pertenecer al reino de Dios, esta es la promesa de Jesús para también para los que hemos conocido, para los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, como aquel Rey que nos ha venido a, que hemos venido a entregar nuestra vida para servirle a Él en su reino y para servirle a Él. Gloria a Jesús. Entonces, entre los creyentes y el Señor existe una comunión íntima, una relación personal, por lo cual hace imposible entender su palabra. ¿Por qué? Porque tenemos una comunicación diaria a través de su palabra. Como cuando dice uno, abre la palabra, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a comprender. Así es como vamos a poder entender su palabra, poder tener discernimiento a través de lo que leamos. Si no, va a ser como cuando me pasaba a mí, por compromiso la leía, solo porque no me pasara nada, pero nunca entendí, nunca comprendí nada. Pero ahora sí podemos leerla y nos gozamos porque dice, ahora sí, a través de su Espíritu podemos nosotros saber que sí nos enseña, o sea, qué quiere decir. Entonces, estar cerca del Señor es otra de las cosas, de las condiciones indispensables para cada creyente, para cada hijo de Dios, para entender su palabra. Entonces, es indispensablemente estar separado de Dios. Tenemos que tener esa comunicación para poder nosotros entender. Gloria a Jesús. Y para los que entendían y comprendían Jesús, nos dijo en un versículo de San Juan 17, 8, dice Jesús, en cumplimiento de su profecía vino a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Como dice un canto, antes era ciego, pero ahora veo. ¿Por qué? Porque Cristo me ha quitado la venda de los ojos. Dios, ahora yo sé quién es mi Salvador. Ahora sé quién es el que vino a dar su vida por mí, el que me vino a ser libre de toda cautividad de pecado. Ahora sé que hay propósito para con mi vida. Y su propósito era siempre demostrar la necesidad y la conversión de cada persona. Jesucristo les dice, la palabra que tú me diste las he dado. Y le habla al Padre, o sea, todo lo que tú me has dado, yo también se los he dado. Igual manera, nosotros lo que hemos recibido de la palabra, lo que hemos recibido del Señor, también nosotros tenemos que darlo también. Amén. Para que también otros se vayan agregando a la vida, al reino de los cielos. Nuestro punto número 2 dice, aplicación de la parábola de la tierra evangelizadora. Capítulo 8, del 11 al 15. Dice, la siembra de la parábola no debe de ser superficial. El inciso A. Dice, así es la palabra de Dios. Tiene de todo. Tiene poder. Tiene espíritu. Tiene calor. Tiene sabiduría. Tiene consolación. Tiene exhortación. Belleza. Orden. Eso es lo que tiene la palabra de Dios. Tiene todo para lo que nosotros como ser humano, como hijos de Dios necesitamos. Es la obra. ¿Por qué? Porque es la obra directa de Dios. Y es autosuficiente para cumplir su prometido. Para cumplir lo cometido. Entonces, la semilla necesita alojamiento. O sea, guardarse. Dice, el sembrador entierra la semilla. Y cada uno de los que puedan oír y sabe que un poquito, ¿verdad? De sembrar. Entonces, tiene que saber cuánto aún hay ciertas semillas. Cuánto tiene que ser enterrada como cuántos. No tiene que nomás ponerla ahí que le caiga el polvito de la tierra para que germine bien. Entonces, podemos ver que primero se necesita alojamiento. Entonces, el sembrador entierra la tierra y deja reposar para que germine y salga de la tierra con fuerza, empujando. Y dice, y verdor, Jesús censuró o reprobó, dice, a sus críticos diciendo, no tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y le estaba hablando a los fariseos. Dice, ustedes no le han creído. Ustedes no han dado, como dice, no han guardado, no han recibido a aquel que ha sido enviado. Entonces, sabemos que no querían a Jesús, que no aceptaban que él dijera que era el hijo de Dios. Entonces, dijo además, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen vosotros, pedid todo lo que queréis. Entonces, esa es nuestra bendición, se puede decir, que al nosotros aceptar su palabra, guardarla, atesorarla en nuestro corazón, tenemos también esa bendición de que todo lo que necesitemos, todo lo que queremos, pedámosle. Y él dice que nos lo da también, siempre y cuando sea su voluntad y conforme su voluntad, no conforme nuestros propios deseos, nuestras propias peticiones, que sabemos que no nos va a ayudar. Entonces, tiene que ser que nos va a ayudar. Gloria a Jesús. Dice, entonces podemos ver qué es lo que la gente entiende o no entiende de la palabra. Ahora, qué puede usted pensar o qué es lo que él no entiende de la persona por alojarlo en su corazón. Muchas veces, como decimos, mucha gente lo recibe, pero no lo guarda en su corazón. Por eso la palabra nos manda, hijo mío, si abre su corazón y guarda su palabra o me dejas entrar, ahí yo voy a estar, ahí voy a morar. Entonces, tenemos que guardarla, memorizarla, meditarla, vivirla y enseñarla. Entonces, ¿para qué? Para que podamos entender. Porque podemos oírla, pero muchas veces se nos olvida, no la meditamos. ¿Qué quiere decir esta palabra que oí? ¿Qué quiere decir esto, Señor? Ayúdame y empezamos a meditarla y es como empieza a trabajar o guardarse la palabra y empieza a querer germinar cuando ya podemos ahora también conocer un poco de su palabra. Entonces, la semilla necesita humedad, necesita luz, necesita calor, química para germinar. La palabra de Dios tiene todo, la palabra de Dios tiene que recibir el agua, el calor y la iluminación que son las características propias del Espíritu Santo. El mismo Espíritu es quien inspiró a esas personas para ser escrita en las Escrituras. Es el mismo que también va a dar o iluminar al creyente a través de la palabra. Entonces, los suelos son aquellos corazones, amén. El segundo factor es importante, dice, para que el que siembra sea eficaz en la tierra. O sea, para que sea eficaz también lo que tú siembras. Para que sea eficaz, tiene que uno aprender a dar la palabra para que lo pueda recibir la persona y guardarla. Y así podemos ver que irá naciendo, irá dándose también. Bien, dice, Jesús les explicó a sus discípulos que los de junto al camino son los que oyen la palabra y luego viene el diablo, como decíamos al principio, y se los quita de su corazón y no se los deja que nazcan para que no crean y se salven. Son corazones endurecidos espiritualmente, muy endurecidos. El camino dice que, no sé si se han dado cuenta que hay ciertos caminos que uno pasa día, ida y venida. Cuando te das cuenta, está bien duro. ¿Por qué? Porque uno va caminando, va pisoteándolo. Resoteándolo. Así es ese corazón endurecido. No deja que entre la palabra. Gloria a Jesús. Pero, ¿qué dice ese aquí el 36, 26? Dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Dice, y os daré un corazón de carne. Muchas veces nosotros éramos tan duros en querer aceptar la palabra de Dios. No entendíamos y lo rechazábamos, pero un día también quitó ese corazón de piedra de nosotros y puso una de carne. Y ahora, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque podemos entender su palabra y sabemos que tenemos esperanza. Hemos conocido a nuestro Señor y Salvador. Gloria a Jesús. Entonces, tenemos que ver y reconocer cómo a través de su Espíritu Santo, Dios llegó a nuestro corazón, hizo el milagro de suavizarlo. Porque hay unos, como dice la palabra aquí, de piedra o así impermeable, que no le entra nada. Pero nosotros tenemos que seguir, seguir echando, como dice, la semilla, sembrando la semilla. ¿Para qué? Para que lleguen también a salvarse, para que también lleguen a recibir ese plan de salvación para todo aquel que en él crea. Gloria a Jesús. Por lo tanto, esa es su táctica más eficaz del diablo, es quitar la palabra de Dios tan pronto cuando la gente lo recibe. Entonces, también de esa misma manera, saber que cuando tú le hablas a alguien, cuando tú le predicas, o como dice, tú siembras la semilla, tú sabes que va a tener lucha. Tú sabes que, aunque te lo recibió, con todo lo que se va a topar al frente, que es a través del enemigo, ¿verdad? Va a querer que se desanime, que se olvide. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es orar por esa persona, es pedirle al Señor, decir, Señor, que tu palabra que fue sembrada en este corazón, que tu palabra, Señor, sea trabajando a través de tu Espíritu Santo, que lo guarde en su corazón, que lo atesore, Señor. Y que cuando vengan esos malos pensamientos o esos pensamientos de duda a través del enemigo, porque va a querer, como les digo, a quitárselo tan pronto para que no se salven. Entonces, nosotros tenemos también esa responsabilidad de seguir clamando por esa vida, Señor. Mira, que tu palabra empiece a germinar, que empiece a brotar y que la persona también empiece a arregarse para que así también el enemigo no logre su objetivo. De querer quitarle lo que vino a humedecer su corazón al hombre o al creyente, para que no quite aquello y pueda ser alojada su palabra, que pueda guardar esa palabra. Y como dice en Salmo 119, 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, uno guarda la palabra, ¿para qué? Para no pecar contra Dios, porque la palabra nos enseña a vivir conforme su voluntad. Gloria a Jesús. Y hoy, como hablo de la semilla y la siembra, me siento secándome, me siento que me estoy secando. Tengo que regar mi gargantita. Gloria a Jesús. Entonces, el inciso A dice, hay que despedregar el suelo para el desarrollo espiritual. Y está hablando ahora de la que cayó entre piedras, ¿verdad? Entonces, despedregar significa que hay terrenos que tú puedes ver que hay mucha piedra, muchas piedritas. O sea, aquí quita esas piedras para poder sembrar, para poder poner la semilla. Entonces, podemos ver que estos tipos de personas han tenido experiencias negativas como positivas. Y las positivas, claro, que las hace ser una persona triunfante, una persona con buen ánimo, una persona que emocionalmente está bien. Hay personas que tú las puedes ver como que no tienen nada de mal, se puede decir, en su vida. Pero también hay experiencias malas que también los hace vivir en amargura. Aunque a lo mejor muchas veces tú o yo pueda ver que parece que nada les molesta y todo. Pero también dentro de ese corazón duro de piedra y que tiene cosas positivas, también tiene su parte negativa. Donde totalmente ha tenido esa experiencia a lo mejor de rechazo o a lo mejor de que ha sido una persona con maltrato, ya sea físicamente, verbalmente o abusos. Que haya tenido, que haya vivido, del cual podemos ver que esas experiencias negativas va excavando más profundo de su ser. Y que de tal manera que lo más, digamos, lo más doloroso lo ha hecho más ser más duro emocionalmente. Entonces, como dice uno, nada le conmueve, nada le ayuda a decir que va a ser de diferencia mi vida, si esta es mi vida tan dura. ¿Por qué? Y empieza totalmente siempre a ser negativo y empieza a poder mostrar esa amargura. Entonces, por eso tenemos que, dice, despedregar con amor, despedregar con paciencia. No podemos decirle a alguien, hablarle del amor de Jesucristo y totalmente decir, ay, este hombre ni siquiera aceptó. Mira qué corazón tan duro. Y empezar a pensar mal de él o criticarlo o decir, ay no, este sí que para nada le va a entrar. Nosotros no conocemos su vida, no conocemos su pasado, no conocemos, tal vez estamos viendo nada más, como dice, las piedras por encima. Pero no conocemos lo profundo de su ser, lo profundo de sus emociones. Muchas veces por el abuso, por el maltrato que han recibido, se ponen tan duros y muestran a veces amargura. Por eso dicen, no podemos nosotros ver nomás lo superficial por lo que se mira. ¿Por qué? Porque hay cosas que totalmente, hay cosas, como dice, en lo más profundo que hacen vivir o traer raíz de amargura. Entonces, hay que ir despedregando poco a poco a través del amor de Dios, mostrándoles que si hay esperanza, que si hay oportunidad de que toda esa amargura o ese dolor o ese sentimiento, Jesucristo puede darle vida, puede darle esperanza y puede ser una semilla que empiece a brotar, que empiece a dar fruto. Entonces, tenemos que trabajar también mucho, tenemos que saber cómo ir quitando poco a poco. Pero que es, tú pones la semilla, tú trabajas y el Espíritu Santo es el que trabaja en la persona. Gloria a Jesús. Entonces, podemos ver que es importante ayudar a estas personas cuando veamos así. ¿Por qué? Porque no conocemos nosotros lo profundo, pero Dios sí. Entonces, orar por estas personas a través de la oración les ayudamos, a través de la palabra les enseñamos, a través del amor, del compañerismo, a través de, a lo mejor son personas que totalmente han estado también solos, de que nadie los soporta por la manera en que se puede expresar o se puede mirar. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que necesitan ayuda, sabemos que necesitan trabajo con amor, con paciencia, con la palabra, con todo eso. Y vamos a ir mostrándole que hay esperanza. Y entonces, eso empieza a trabajar a través del Espíritu Santo, a quitar todas aquellas raíces de amargura. Entonces, tenemos esa, como dice, obligación o responsabilidad como hijos de Dios, ayudar al que se va acercando también. Y ver que también puedan ellos recibir en un momento la palabra con gozo, a través de ese, como dice, esa ayuda que uno le puede mostrar. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Entonces, podemos ver por qué pueden recibir la palabra con gozo, pero se les puede ir si nosotros no les ayudamos o no lo trabajamos. Entonces, tenemos que ayudarles. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos confundirnos. Muchas veces podemos ver que, wow, mira, aceptó al Señor. Eso les pasa mucho a los que evangelizan. ¿Por qué? Porque ellos hablan de la palabra de Dios y dicen, wow, mira, este hombre aceptó a Jesucristo. Y mira, llegó a la iglesia. No, hombre, mira, hasta se bautizó. Pero, se les puede pasar también así. Como llegó tan rápido y parece que pasó todos los pasos o cumplió con todos los pasos que un cristiano. Pero también se les puede también pasar prontamente si nosotros no podemos darles esa ayuda o ese para que se vaya creciendo, para que vaya conociendo. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender y conocer todas estas cosas. ¿Para qué? Para poder ayudar. No podemos decir que totalmente ya cristiano, ya aceptó al Señor, ya se bautizó y está cumpliendo con todos. Y mira, llega a la iglesia. No, pero tenemos que también dar el crecimiento, la ayuda a través de la palabra para que vaya creciendo. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Porque dice que tiene uno que dar la palabra para que vaya agarrando raíz. Porque si también la persona no agarra raíz, no se va regando, no se va nutriendo, no agarra raíz. Es como dice aquí que no tuvo humedad, no tuvo nada y se secó prontamente. Por eso se necesita la palabra, necesita ayudar. Ayudar. ¿Para qué? Para que vaya agarrando raíz, agarrando raíz y agarrando raíz. Para que así nada lo quite, nada lo tumbe, nada lo arranque, nada le apague el gozo, nada lo separe del amor de Dios. Nada, ni cualquier cosa. ¿Por qué? Porque va a ir agarrando, agarrando, agarrando. Y porque muchas veces ya una vez que le llega la persecución, o le llega la prueba, o le llega a situaciones en la vida, o malas experiencias. O sea, entonces pronto van a ir apartándose del Señor. Y eso no tenemos que ser bien claros, o conocer y saber que no, porque llegamos al camino del Señor, todo va a ser color de rosa. No, no. Al contrario, vamos a tener más lucha. ¿Por qué? Porque ahora ya no vamos a vivir conforme la carne, ni conforme los deseos de la carne, ni conforme los deseos de los ojos, de nada. Ni hacer, ni vivir, ni como vivíamos antes. Entonces vamos a tener lucha por mantenernos fiel al Señor. Vamos a tener pruebas, vamos a tener momentos de persecución, de momentos. Y para que no nos arranquemos de la mano del Señor, o no nos separemos, tenemos que agarrar profundidad. Y saber que esto es cosa, como dice, parte de nuestra vida cristiana. Todas estas cosas pueden venir hacia nosotros. Como dijo Jesús, dice, sí. Dice, Jesús dijo a sí mismo, sí de los... Perdón, Jesús dijo de sí mismo y de los suyos. Si en el árbol verde hacen esta cosa, en el seco, ¿qué no harán? O sea, imagínense todo lo que pasó a Jesucristo, todo lo que vivió, todo lo malo que le vino. Entonces, sí, Él pasó. Si Él vivió, ¿qué vamos a esperar que nosotros no pasemos? No, al contrario, también. Pero lo lindo y lo maravilloso es que no estamos solos. Su Espíritu Santo nos ayuda, nos sostiene. Y mientras más nos llenemos, nos empapemos de la lluvia de su palabra, de la lluvia de su espíritu. Y en oración, en palabra y todo eso. Entonces, es mucho más fácil para poder mantenernos, tener nuestras raíces profundas en el Señor. Gloria a Jesús. Entonces, ayudemos a aquellos que reciben la palabra a profundizarse en medio de la palabra, en oración y en la plenitud del Espíritu Santo, para que agarren cada vez raíces. Gloria a Jesús. Y como vimos también, los de los espinos son otros, son otros problemas en el trabajo de la evangelización. Esta, o sea, porque está hablando de la semilla cuando uno va a evangelizar. Entonces, que germinan, crecen pequeñas plantitas, pero aparentemente son inofensivas cuando salen con la hierba. Le digo, si usted conoce un poquito de sus plantas, hay veces que la hierba ni siquiera necesita agua, ni abono, ni lluvia, ni nada. Y crece rápido, pero su plantita ahí luchando por crecer, luchando. Pero si no le arranca la hierbita, no lo cuida, dice que eso hasta lo ahoga. Y eso yo he visto en mis plantas. Hay veces que está la hierbita y mi plantita, y si me descuide, cuando me iré, la hierba grande y mi plantita ahí enterrado. Así es la vida de aquellos que caen sobre los espinos. O sea, los afanes de la tierra, o a veces hasta la ansiedad. A veces viven bajo presión. Todo eso los ahoga. Si no se dejan, si no se dejan ayudar o no se toman verdaderamente en las manos del Señor, quien los va a ayudar a sostenerse. De todos esos afanes que tenían diariamente. De toda esa ansiedad que a veces viene y te exprime. En tu corazón se puede decir, te quita aquello que te estaba apenas agarrando vida. Entonces todo esto tenemos que desecharlo, quitarlo. ¿Para qué? Para que pueda uno no ser ahogado con todas estas cosas que pueden aparecer en la vida. Por eso Jesús dijo, venid a mí todos aquellos que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. En la vida del ser humano en esta tierra está lleno de ansiedad, de afán, de opresión, de todo aquello que puedas acabar con tu vida. Pero en Jesucristo podemos venir y poner, Señor, yo ya no puedo. Tú ayúdame, por favor. Y Él lo hace y eso es lo más maravilloso. Y otros pueden, hasta en las riquezas y se olvidan en lo espiritual. ¿Por qué? Porque su ambición está más en hacer y hacer en esta tierra cuando aquí se va a volver polvo, se va a desaparecer. Entonces, y se pierde. ¿Por qué? Porque se afana más en las riquezas y se olvida en que tiene que servir al Señor, tiene que buscar, tiene que, como dice uno, ya no es su prioridad. Ahora es el Señor. Eso entonces, pero por la ambición de las riquezas se pierden. Por eso dice que la raíz de todo el dinero, de todo el mal, perdón, la raíz de todo mal es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque muchas veces se empeña más en hacer, hacer, hacer en esta tierra y se olvida en lo que es hacer para el Señor. En buscar primeramente, como dice la palabra, el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. Gloria a Jesús. Y en otros, pues en sus placeres. Les gusta muchas veces en los placeres de la tierra aquí, de todo lo que le gustaba hacer en pecar, en todo eso. Entonces, al último, no deja todo eso de lo que cometía, lo que hacía, le gustaba hacer antes. Y todo eso sigue viviéndolo y no se santifica, no se purifica a través de la palabra, no se, no busca. Entonces llega a, se puede decir, apartarse nuevamente. ¿Por qué? Porque los placeres de esta tierra, los placeres de la vida, los separan. Gloria a Jesús. Entonces, el recién convertido tiene que dejar todas esas cosas para ser santificado a través de su palabra. Para buscar, ser completamente lleno de la palabra y seguir adelante en la obra divina de la santificación. Gloria a Dios. El inciso D dice, el Señor quiere que el fruto del Espíritu sea abundante y permanente. Este es el 15, ya lo voy a leer, que es el último. Dice más, el que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan su fruto con perseverancia. Está lindo, dice, porque dice, el Señor quiere que el fruto del Espíritu sea abundante y permanente. Entonces, vimos de las otras partes donde cayó, en la piedra, en los espinos y en el camino. Entonces, esta cayó en buena tierra. Entonces, podemos ver, dice que, a veces nos desalentamos al ver que la gente lo rechaza. Y a veces nos sentimos mal porque tú les hablas. Porque cuando tú aceptas a Jesucristo y tú sabes lo lindo y lo maravilloso que hay un lugar para nosotros. Quisieras hablarles a todos y que quisieras, sobre todo, que te entendieran, que te lo recibieran, que te lo aceptaran. Y decir, wow, yo también voy a servir al Señor. Pero cuando tú lo miras, que nada más te hacen los ojos así, o que te tiran el tratado. O que, como que diciendo, ya, no me digas más, o así. Entonces, te duele en tu corazón, te sientes desalentado porque, wow, cómo quisiera que lo aceptara, cómo quisiera que lo entendiera. Entonces, muchas veces se desalienta uno. Pero aquí da una historia bien, bien linda. Dice, a veces nos desalentamos al ver que la gente nos rechaza, que rechaza la palabra de Dios o no permanece en ello. Pero viéndolo bien, muchos llegan a dar fruto, aunque no lo vemos inmediatamente. Entonces, aquí está una historia. Dice, se cuenta de un predicador que después de un largo y esforzado ministerio evangelístico, nunca vio resultados. Por lo que se desalentó y dejó de predicar. Dice, años más tarde, caminando por una calle principal de la ciudad, vio un enorme carpa lleno de gente en un gran servicio evangelístico y avivamiento. Dice, el anciano entró y se sentó en las últimas filas de las bancas. Dice, más para añorar su pasado que para escuchar su sermón. O sea, que él entró más para meditar en aquel tiempo. Yo creo que decía, cuando yo predicaba así o cuando yo estaba ahí al frente y dando con todas mis fuerzas la palabra. Entonces, que él se sentó más para añorar su pasado que para escuchar el sermón. Dice, cuál sería su sorpresa al notar que el predicador hizo un paréntesis en su exposición y se dirigió a él, lo tomó del brazo y lo llevó a la plataforma. Acto seguido, el evangelista se dirigió a la concurrencia y les dijo, señores, este hombre que ven a mi lado es mi padre espiritual. La última noche de la campaña que él condujo en este mismo sitio, yo rendí mi vida al señor. Pero no tuve el valor para pasar al frente cuando él hizo el llamamiento al altar. Después de mi conversión, el señor me llamó al ministerio y aquí me tienen sirviéndolo en lo que él me permita. Las lágrimas rodaban por las mejillas de aquel olvidado anciano, mientras reconocía que aunque no siempre veamos resultados inmediato, la semilla que cae en buena tierra tarde o temprano producirá fruto para la gloria de Dios. Qué linda historia y muchas veces tenemos poquito para la iglesia del buen pastor que se acuerda, tenemos poquito que oímos un comentario de así de nuestros siervos, del siervo del señor, de que a veces se sienten desalentados, a veces se sienten decepcionados porque a veces no miran como dice el esfuerzo de su trabajo, como decir, wow, yo creo que hemos dado lo más que podemos y no veo el, como dice, el fruto. Entonces, cuando yo leí esto y apenas había oído unas semanas atrás casi similar esto, nos llena de tristeza a la misma vez porque pensamos muchas veces que ha sido en vano el trabajo, el esfuerzo, pero sabemos que nunca es en vano. Todo a lo mejor no lo vea uno en su momento viniendo a nuestra mente. Nuestros amados pastores se puede decir y porque lo han dicho mucho, siempre hablan de su pastor cuando eran niños, de su pastor cuando eran jóvenes y podemos pensar y ver de que ese siervo no los vio germinar, no los vio crecer, no los vio dar fruto, no los vio, no los llegó a ver, se puede decir con estos ojos, literal, carnal, pero en lo espiritual, si se dieran cuenta ahora lo que están al 100% ahí dándonos la palabra, porque te salves, porque vivas una vida santa, porque vivas una vida de verdad, como un verdadero cristiano, no como los que ahora se predica, mira, hablan más de la prosperidad en este mundo que en la prosperidad celestial. Entonces, refiriéndome a mis pastores, gracias por ese gran esfuerzo, tal vez no lo miren ahora, el fruto tal vez no vean germinar en muchas vidas, pero no es en vano el trabajo que están haciendo, no es en vano, porque sé que se sentía ese momento, esa nostalgia, como dijo nuestro pastor, siento como que desanimado muchas veces y es natural, ellos son humanos, a veces no ven como dice el trabajo de su esfuerzo o la obra de su esfuerzo, pero no se cansen hermanos, amados pastores, no se cansen, sigan dando esa palabra de vida, sigan dando esa palabra que nos lleve a la vida eterna y no a la perdición y no a esta tierra de que nos quedemos a la gran tribulación, sino que lleguemos y pasemos a la tierra celestial, a la patria celestial. Yo les animo y les agradezco por todo su esfuerzo pastores y sigan adelante y con todo nuestro corazón, les digo muchas gracias por todo, que a lo mejor llega este momento, como decía aquí de este gran predicador, llega el momento de desaliento o el momento de como no ver ese resultado, pero no es en vano pastor, Ani pastor, no es en vano de lo que están sembrando como unos verdaderos hijos de Dios, lo que son ustedes, verdadero hijos de Dios, como dicen con muchas fallas, claro, pero están en la palabra correcta que dan, no están dándola adulterada, no la están nada más por darla, no, la están dando para que viva la persona quien lo quiera recibir y muchas gracias. Entonces esto, con esta historia nos alienta a cada uno, no rendirnos, sino que al contrario, sigamos dándolas la palabra, sigamos sembrando, que no veamos el fruto a lo mejor, pero tarde o temprano va a germinar donde haya caído en esa buena tierra. Algún día también dirán, aquel pastor que nunca se cansó, o aquella pastora que nunca se cansó de gritar a los cuatro vientos, de dar la semilla de verdad, ahora mira aquí estoy también yo dando esa semilla, sembrando esa semilla. Les amo amados pastores y sigamos adelante y les animo que no se cansen y cuando se cansen, el Señor les sostenga sus manos con mano poderosa y sigamos adelante. Gloria a Jesús. Entonces podemos hablar como resumen, no hay nada más natural y típico que comparar la evangelización con la siembra y el cultivo de la semilla, porque así nos damos cuenta, cada uno de los que conocen un poco el sembrar, sabemos que así como hay varios tipos de tierra o de lugar para sembrar, así hay varios tipos de corazones, del cual si usted no se desanima en plantar una planta en tierra fea y usted escarba y usted le pone tierra buena y usted trabaja en ella, no se cansen también sembrar la semilla, que es la palabra de Dios, en aquellos corazones que se le mira amargura, en aquellos corazones que aparecen con esa apariencia que traen sobre ellos como rústicos, secos, sin aliento de vida, sin deseo de vivir, no se canse, usted ahí empiece a dar la palabra, empiece a sembrar la semilla y el Espíritu Santo es el que va a trabajar, el Espíritu Santo es el que va a trabajar, el Espíritu Santo es el que va a trabajar hasta que ese corazón de piedra empiece a ser una de carne y que la palabra, como dice aquí, es la lluvia que va entrando y dice que la palabra nunca regresa vacía, entonces el que va a trabajar, va a trabajar hasta que empiece a germinar la palabra. Entonces hermanos, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por el momento que toman para escuchar en la clase, que esto nos ayuda a conocer, a entender los planes de Dios y no cansarnos y seguir dando la palabra de Dios hasta que sea agregado cada vez más vidas y para aquellas vidas que reciban la palabra de Dios, hasta que saquen toda esa raíz de amargura y también den fruto abundantemente y permanezcan también para la gloria de Dios. Muchas gracias hermanos, les voy a pedir que para la próxima clase podamos leer Marcos capítulo 6 del 30 al 44. Para nuestra próxima clase que será el 18, para los que tengan su expositor, lea también usted, lea un poquito en la clase número 18 o en Marcos 6, 30 al 44. Entonces hagamos una corta oración hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias Padre Santo por tu palabra, gracias Señor Dios Todopoderoso, gracias Señor por todo lo que tú nos enseñas a través de tu palabra Señor, así podemos entender y comprender Señor, que hay muchos tipos de corazones Señor, algunos tan pronto pueden recibir y algunos tan duros también Padre, pero tu espíritu es el que trabaja en cada corazón, así como trabajó en la nuestra Señor, porque muchas veces también rechazamos el plan de salvación o tu palabra, pero tuviste misericordia de nosotros y aquí estamos por tu gracia Padre Santo, y así como dice tu palabra, que demos por gracia lo que hemos también nosotros recibido, y así también Señor, podamos también Padre esforzarnos Señor, por dar esa palabra a tuya Señor, yo te ruego que tú seas siempre trabajando a través de tu Espíritu Santo en cada corazón, que sea Padre depositada tu palabra, y dando ánimo a todos mis hermanos Señor, de nunca cansarnos de dar tu palabra Señor, aunque no se mire el fruto prontamente, pero sabemos que dice que tu palabra nunca vuelve vacía Señor, sino que Él viene y hace lo que tú tienes Padre Santo, o por lo cual tú has sido que la envías Dios, te damos gracias Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, cada joven, cada niño también Señor, y cada uno de los que escuchan tu palabra, que sea Padre Santo de bendición a su vida, así como siempre es para la nuestra Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para la honra y la gloria a tuya Señor, amén y amén. Dios les bendiga a mis hermanos, Dios les bendiga a mis hermanos,